La necesidad, ojalá que nuestros legisladores vieran esto como la punta de lanza para iniciar la adecuación, la actualización y la aprobación de ese código penal. Y realmente es penoso porque lo que yo estoy viendo es que este caso se puede caer. Si ese cuerpo no aparece, este caso se pudiera caer. Y la gente dice, pero él confesó. Señores. No, y si es mentira. Y si no es. Fíjate qué decía él en este video. Y si confesó bajo presión, bajo horas de no comer, bajo horas de no sueño. Sí señor, no señor, sí señor, no señor. Tú dices, pero ¿y en qué país los culpables son tan obedientes? ¿Qué país tan organizado este? Incluso en el momento del video se le ve un golpe en la cara. Claro, se le ve al tipo que está como, sí señor, no señor. Entonces, hay una situación. Y además, en el tiempo que aparece que este cuerpo se aparece, ¿qué evidencia podrá decirnos si fue tirado a las aguas del mar?